Para mí todo es todo, que algo es algo y es una más Yo nací en este mundo con hermanos y hermanitas Me despierto al amanecer y me acuesto a la oscuridad No me gusta hacerle a nadie más porque mira todos somos igual No me importa color y alguno y el idioma ni religión Nos damos todas las manos y empezamos todos a amar Todito como hermanos y tú eras que lindo así Yo soy así y así me quedo Me quedaré yo bailando, mira yo me quedo ya gozando el bembe Yo soy así y así me quedo Yo creo en la naturaleza, en el aire fresco, mira el agua que cae Yo soy así y así me quedo Dale que el mundo domina, atrás de la rosa lefina, atrás de la dicha el dolor Yo soy así y así me quedo Porque en este mundo de apariencia es importante, mira todo pasa un instante Yo soy así y así me quedo Yo soy así y así me quedo Yo soy así y así me quedo Me quedaré yo bailando, mira yo me quedo ya gozando el bembe Yo soy así y así me quedo Si tomo trago me voy de fiesta y así me quedo Yo soy así y así me quedo La ley que el mundo domina y atrás de la rosa lefina, atrás de la dicha el dolor Yo soy así y así me quedo Yo soy así y así me quedo